hola qué tal amigos cómo están bienvenidos una vez más a mi canal bienvenidos a sweet cracks en esta ocasión te traigo que también acabo de descubrir bueno no muchos ya lo deben de saber pero muchos no yo no sabía que también puedes recortar la imagen este de algún vídeo o sea no nada más puedes recortar la imagen de alguna foto como ya les he mostrado en otros vídeos si no los has visto aquí te dejo el link aquí te dejo una tarjetita para que lo vayas a ver sino que también podemos recortar la imagen dentro del vídeo sin tener que sacar una foto screenshot por si tú ocupas sacar a un personaje o cualquier cosa animal objeto todo lo que quieras sacar del dentro del vídeo lo puedes hacer puedes recortar la imagen directamente miren nos vamos a ir a fotos y en esta ocasión ya tengo un vídeo aquí le voy a reproducir para que ustedes vean que este es un vídeo que acabo de subir al canal entonces yo no tengo tiempo por ejemplo para recortar entonces lo que quiero hacer es sacar la imagen igual de sencillo como les he mostrado en los otros vídeos solamente le vamos a pausar en la parte donde donde queramos la imagen por ejemplo no sé no sé ahí este y vamos a dejar vamos a tocar al personaje o sea en este caso yo lo tocamos y automáticamente se selecciona y con eso ya podemos compartirlo o sea lo podemos compartir y guardar yo te recomiendo que lo guardes para por si lo quieres usar en alguna otra ocasión le pones guardar imagen y se acabó entonces por ejemplo aquí está mi hijo axel lo vamos a recortar está dentro del vídeo no me estoy pasando otro a otra parte vamos a tocar al personaje tocamos y se seleccionó ahora también podemos guardarlo como te dije compartirlo pero si lo dejamos tocado se selecciona y lo movemos lo podemos pasar a cualquier parte pero no sé de aquí no sé me imagino que con un dedo lo sostienes y con el otro dedo te pones a hacer a donde lo quieres mandar lo quiero mandar aquí a cómo se llama a las notas de aquí a las notas del iphone esto lo estoy haciendo con un celular iphone ok se me olvidó aclarar al principio con celulares iphone bueno tiene que ser un iphone de los recientes que tenga ellos 16 pero también que tengan un procesador me parece que el del bionic 15 que en este caso es el que tengo o 14 a lo mejor también te permite y miren como ven ahí tengo la imagen la puedo pasar la puedo hacer lo que quiera también también muy importante este te lo traigo en otro vídeo pero también por ejemplo si el personaje tiene letras también la puedes copiar puedes copiar sus letras miren solamente te dejan tocado las letras y como ven las letras la selecciona le vamos a poner en copiar y nuevamente nos vamos a ir al blog de notas no vamos al blog de notas y le ponemos pegar y aún a ver vamos a ver si dice eso bueno no los copia tal cual pero si miren se puede copiar las letras puedes inclusive seleccionar otras letras a ver vamos a hacerlo más grande y seleccionar bueno ahí ya no pero no sé si es un documento que está en un vídeo o alguna frase de alguna playera como en este vamos a copiar la frase ok copiar lo pasamos al blog de notas pegar what vamos a ver si dice what what es justo lo que dice entonces cualquiera de las dos cosas ya sea que quieras las letras si no quieres que seleccione las letras toca más arriba para que seleccione al personaje ahí selecciona al personaje y lo podemos mover etcétera todo esto por medio de un vídeo si te preguntas rápido si lo puedes hacer en algún vídeo de youtube directamente no el vídeo tiene que estar en tu galería ok no lo puedes hacer directamente de no sé irte a instagram o hacerlo en instagram eso sí tiene que estar el vídeo en tu galería y esto te sirve más que nada por si tú hiciste un viaje a algún lugar y grabaste a tus hijos tu familia o tú pues puedes recortarlo y sacar ahí sin tener que estarte tomando fotos para poderte subir las miniaturas o pasarlo a un paisaje o cualquier cosa que quieras hacer pues bueno eso sería todo con el vídeo de hoy sin más por el momento me despido recuerda yo soy sweet nos vemos para la próxima bye